Muy buenas a todos, soy Marco Oliveras de Virtual Racing Chirona Estamos en el campeonato de la PS4 F1, el campeonato de clásicos Estamos en el circuito de Spa con el Ferrari 2004 Y hoy estamos todo grupo, como mínimo estamos todos A ver si podemos puntuar, si queréis saludar o algo Hola, qué buenas A ver si vamos a puntuar todos Venga, podemos, hombre Yo creo que sí Me da hasta pánico salir Hostia, me ha salido un mensaje Normativa de Parferme, cuando el coche haya salido al pitlane Solo podrás que me nos guste Vale, hostia, me da mal rollo que no llueva Venga, vámonos Si toco un muro, el coche se cruje, ¿no? Vale, vale Seguro Vale, vale, no, como estaba ahí en el entrenamiento Que me comió más de uno, no ha pasado nada Adiós, adiós Uff, casi me cargo al Mimi, tío Ahora voy detrás tuyo, ready ¿Quieres pasar delante? No, 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 que va Tú tienes más ritmo que yo Ahora que ves que... De ese medio día no me he visto otra cosa Esta tigra vuelta va a ser un poco... ¿Ya habéis puesto la cuarta reglaje? Sí, pero el primero o cuatro Yo también, pues a esa La tres es más estable, es más segura Pero es más lenta, ¿no? Me imagino Ready, tú vas a tirar fuerte ya, ¿no? Bueno, cuando de esto, ¿no? Vale Yo con que marque un 46 estoy contento Mierda No estoy en vuelta rápida ya Voy a empezar en breve A tu tan Yo de momento voy bien Detrás de ready Me estoy acostumando ya a los rush, ¿eh? Mejor la puerta Y estos coches que hacéis, ¿dejáis que suban las vueltas a tope o no? ¿Que suba qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Que no te entiendes? Si dejas que suban las revoluciones a tope, digo Hasta el rojo cambias Sí, yo sí Hasta el supuesto morado Yo al menos del ojo hasta el morado Cuando suba el morado Que empieza a parpadear Ahí es cuando cambio ya de marcha Voy a intentar hacer otra vuelta A ver si Esta es buena Y tú ready ¿Es buena o no? Voy un poco lentillo Pero para hacer la primera La primera a asegurar, ¿no? Yo creo que voy para un 1.40 Oh, se me va el coche No rompas Toma, por favor 1.47 4 Bueno, empezar a rezar Mierda Ya me han invalidado la vuelta Joder Hay que vigilar, ¿no? Aquí con los pianos Ya veo ¿Va envuelta? No, no Que va Se va de esto Hostia, hostia Que te vas El piano ese no hay que pisar Hostia, para saber si vienen coches ahora Ah, por el mapa Vale Es que claro Aquí vienen a todos Hostia Bueno, quinto ¿Vas bien, Mark? Sí, pero hostia Podría marcar mejor Pues mejor lo foro O sea Vas muy bien Pienes apuchos por detrás A ver Me he pegado un rayazo De entrenar aquí en este circuito Uy, uy, uy Emilio A ver si se va contra el muro A ver Que me están diciendo lo de la gasolina Tengo para 1,3 vueltas Prepárate para lluvia en 10-15 minutos Uff Qué mal rollo O sea Eso quiere decir que Claro, lo que te iba a decir Digo No sé si quiere decir eso Que en carrera lloverá Porque este coche en lluvia Yo no lo he probado Ni yo Yo creo que nadie Ni tengo ganas Vaya Vamos de momento Cuál es el futuro Todo Nada, yo a ver si me da tiempo A ver si me da tiempo A ver si puedo Bajar algo Tampoco No sé si me da tiempo a salir Hostia, estoy atrapando a Germán, tío Ya, ya, pero es que tengo a Germán sin ritmo Aquí delante, lo estoy atrapando Y voy en vueltas rápida A ver si se deja pasar De verdad, a mí que no No, no, ya te he superado el quinto Buah, mierda, tío ¿Viene Aloncillo por detrás? No, o sea, está detrás tuya como de posición, vamos Tú estás quinto o él estás sexto Ah, vale, vale Pero quiero decir que no consiguió mejorar Igual, si no mejora, te has puesto elante de él Hostia, pero yo ahora podía haber bajado, eh Si no me encuentro a Germán El Aloncillo le ha cedido el trono a su hermano, tío Uy, se le va el coche, se le va el coche No, 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 es que estoy en boxeo, ahora me está entrando el coche y es volver a salir No sé si me da tiempo de volver a salir Si sales ya, sí Sí, a ver lo que tardan estos Porque están aquí... Si sales ya y vas a tope, sí te da tiempo Es de que está ahí con el secador ahora, tío A ver, sí Es que no me aparece el botón, ¿sabes? De darle Sí o no No aparece, tío Ir al circuito Ah, tiempo restante insuficiente, dice Sí, nada, ya no te das bien Bueno, he salido ya, pero bueno Es esto, mira, te superó, creo que... ¿Quién es? ¿Adir? No, Adir no Pero por... Estoy muy lejos igualmente del quinto, ¿no? Supongo, de tiempo Sí, sí, estás muy lejos, sí Pero tendrías que haber mejorado medio segundo Por eso, no, no creo No creo que hubiera... A lo serio Ahora viene mejorando, ¿eh? Entonces eso no va a ver si mejora de todo Creo que va a ser la única amenaza que tienes Lo único que tengo que quitar la posición Uy, aquí falló No, 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 no No lo veo yo, para... Superarte Dale, no lo veo la vuelta creada, sí, yo Es mi mejor clasificación, creo, ¿no? Bueno, aparte de que el día es mojado... No, creo que no, creo que es la mejor O igual Hombre, este año me propuse, tío Ser un poco más competitivo, ¿eh? Porque... Es que era malo... Mis carreras eran para... Para sangrar por los ojos, tío Adri primero, ¿eh? No es tiempo así Hostia, ha superado al Sergio Sí, 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 lo ha superado y por 100.000 es más Bueno, a mí no me da tiempo ya de... Sergio, me imagino que estará en vuelta Posiblemente lo supere Si está en vuelta A ver si viene mejorando Me he encontrado a Migueliz En medio de la... De la pista, tío Sí, mira, viene mejorando No sé si comete a fallos Se pone a primero ¿Quién? ¿El Adri o el Sergio? No, no, el Sergio, Sergio Que viene mejorando Así que si no comete ningún fallo Se pone a el primero Bueno, Campoy Se ha puesto primero Campoy No veas, tío, casi 44 Fallo de Sergio Fallo de Sergio, ya está Primero Campoy Hostia, pero primero por mucho, ¿eh? Sí, sí, sí Por medio segundo, ¿eh? Medio segundo lo ha sacado Joder Va el tiempazo de Campoy Increíble Vale el tiempazo Uf 1.45, 3 Y yo que había hecho 1.45, 7 En contra el reloj Me parece bueno Mira, con 1.45, 7 Me dicen que... Oh, ¿cuánto? Si hubiese hecho la misma vuelta Una cosa, los neumáticos aquí se ponen los mismos, ¿no? Cuando paras Sí El mismo compuesto Los de seco, sí Y es obligado a hacer una parada y tal Y aunque llueva, son los mismos Aunque llueva, son los mismos Para los neumáticos ya Son tu terreno Ah, vale Ya son como unos neumáticos Intermediados Que están rayados Tienen No sé qué hicieron calentar Sí, pero en esta En esta época, si no me equivoco Había también neumático blando y duro, ¿no? Sí, y de lluvia Ya de lluvia, claro, sí Acabas los... ¿Cómo no? Estoy comenzando a pensar que no me va a llegar la grabación, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, la carrera que dura 20 minutos o 25, ¿no? Sí, más o menos Vale, pues Sí, las de clasificación son 12 Yo creo que la otra vez lo pensé Digo, hostia, podías haber grabado la clase Porque era muy corta la carrera Me salía poco, ¿eh? La otra carrera No sé a vosotros Si os quedasteis con más ganas, pero... Sí, siempre igual Cuando empieza a coger Lo empieza a coger junto al coche Y se acaba Sí, me acuerdo que nos fuimos a probar el Ferrari y todo Vale, mira Siete quedaba al final Me ha puesto siete Sí, te ha superado Mickey, creo, ¿eh? Sí, ha sido Mickey que te superó Mira, por cien milésimas Hostia, tú y yo, Reddy, estamos ahí mismo, ¿eh? Sí, pero mira, Loncillo Le gano por el... Ah, sí, hostia, ya ves Bueno, desde las siete hasta las diez Están ahí, ahí, ¿eh? Bueno... Parece que el equipo al futuro va a flujir Ahora, en esta carrera Así Bueno, porque nadie ha enganchado el Saúl No habrá enganchado tampoco vuelta rápida Tú tampoco lo has hecho una buena, Reddy, ¿no? Bueno, la segunda más Me he quedado lejos del contrarreloj, pero bueno A ver... ¿Qué vuelta pasa? En esta, mismamente Eh... ¿Dices si va a llover? Ah, son once vueltas, solo Once vueltas, ya es No llore Pues nada, comenzar la carrera Había una transformación, ¿no? Si no me equivoco Sí Sí, sí, bueno Me parece que sí Que se aprovechaba para probar la arrancada y tal, ¿no? Se va un poco, ¿eh? Cuando acelerar fuerte se va un poco de atrás Cuando se acelera en la salida Así que cuido con eso ¿Vosotros sabéis si en la realidad también se coge el embrague con la leva? Sí También para levarlo, mira, se lo sé No sé, no sé No es la misma que la de tu misma Tiene una asociada Pero sí Vale, va Mira, la carrera pasada Dije, no quiero calentar ruedas Digo, porque además de una vez acabo estampado Y mira en Bakú Cómo se estampó aquel calentando Así es verdad Y no, no, yo paso de calentar Pues posiblemente La carrera con Que tiene pinta de haber bastantes fallos De conducción Si es que Spa también tiene una curva Solo salir que no vea, ¿sabes? Y después en los RUX Que no caben dos coches ahí Yo donde tengo problemas es En la siguiente hay La siguiente a RUX La S, la primera derecha y la izquierda No, no Lo vamos a pasar ahora Doble izquierda Ah, esta No tengo cuidado Esta yo es Séptima, baja la sexta Y controlando con el gas No voy a fondo, ¿eh? Voy controlando con el gas Y depende Si veo que he trazado de puta madre Pues voy más a fondo Y si no, no Creo que son dos curvas Las que La curva de esta zona Es la que más La que más Esa es la La chicane después de RUX La chicane después de RUX Es que esa yo creo que Si entras un poco menos fuerte En la primera Se agradece Después para las otras, ¿sabes? Si entras muy fuerte en la primera Después las otras Te las encuentras muy Muy de golpe Yo un problema que tenía Sobre todo con la La auto Con la La auto Con la auto Con la auto Con la auto A veces que entraba un poco Y la otra me quedaba muy latida Entonces me estaba desfagado ¿Has entrenado o has dado muchas vueltas o qué? A ver, al noche Y la mañana era un De esta mañana Y antes de hacer un poco de comer La hora de la sexta Esa hora no es para entrenar, hombre Bueno, mucha suerte a todos Igualmente Yo tengo delante a Tithari Y a GH Y a Jarman Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo, la verdad Yo con que no haya accidente Me conformo No, debo ir con cuidado, ¿eh? Hostia, el GH no ha salido Es que es un mal donado Muchos pilotos han salido fatal Se han ido fuera O sea, no entiendo Uy, Titanium No, detrás Titanium Amonestación por tocar a no sé quién, tío ¿Habéis visto si le he dado a alguien o algo? No, no No, después me he saltado a la salida entera Bueno, vaya toques Vaya hostias que estoy viendo, tío O sea Terrible, ¿eh? Vaya salida más O sea, vamos Cargastófilo Va desastre Yo qué sé De atrás he visto Coches Chompeando Espadarito Mar Pero, ¿me has visto que a ellos le dé a alguno o algo? No, no Es que no Yo no creo que le haya dado a nadie Y me ha salido ahí como si Amonestación por tocar a no sé quién Yo he trazado el sello Qué bien Yo voy a ver si sacó ventaja con la gente de atrás Porque Ahora cuando haga el lightery Buah, Campoy y Adri están aquí dándole Campoy es el que ha marcado vuelta, ¿no? Sí Se fue el que Se dio primero, creo Lo había acabado Cuántas menos salidas Buah, voy muy apurado ya detrás de esta gente ¿Cómo? ¿Habéis ganado plaza o algo? ¿O habéis tenido accidente en la salida? Yo ruchas Pero habéis tenido accidente, ¿no? No, no Puta madre Vosotros tampoco, ¿no? Yo tengo que hacer un rucho Ahora Lo voy a hacer en esta vuelta Acabo de ver que En la primera curva no se puede Atacar mucho piano Porque me han pegado Amonestación otra vez Me llevo sanción en esta carrera seguro Sí, sí, sí Si ahí coges mucho Siete sanciones Aquí me llevo sanción seguro Me va a pasar sencillo O no O sí O no O sí No lo sé Tal vez Quizás No, no me pasa Estoy aquí detrás de Dani ¿Qué posición? Octavo Dani Yo noveno Ah, pues ya mismo me atrapas El Adri Me parece que tiene el coche tocado Porque En algunas curvas me tiro encima Yo voy segundo Pa' segundo Uff, Dani Uff, Dani Uff, Dani Alguien Este Porque yo voy pa' dentro A hacer La penalización Pues no A falta de que se me tire uno Se me han tirado Y la tenías que cumplir ahora ya ¿No la podías cumplir cuando pararas? No, no, no Es que en Red Tengo que entrar por la tarea O sea, salir y luego ya paro O sea, no se ve que está detrás No, para Ah, vale, vale Sí Que he visto Justo cuando Ves el parado Vamos Uy, 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 uy Casi pierdo el coche Atrás Como La casualización Otra amonestación Me han amonestado tres veces Ya no he visto de esto, tío Creo que hay una lucha con Dani Yo me han metido el coche ahora En la recta, tío Mi coche no corre en la recta Pero las curvas Creo que va mejor que los demás, eh Lo digo porque Solo me mete el coche en la recta De momento De momento Dios, como se me da Hay que tener una concentración en esta carrera que no es normal Imaginaros Monaco con este coche Espérate, a ver si no nos toca Monaco con algún coche chungo No, 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 no lo digas muy rápido Es que no me acuerdo yo el calendario Bueno, yo tampoco, ahora mismo Pero yo diría que Monaco casi seguro que toca Sí, sí, Monaco está, creo Pues vete a saber con qué coche nos toca El Singapore creo que también Monkibaku yo diría que también Bueno, no, Baku no lo sé Son carreras con coches que en esta carrera Quiero un algo importante Ah, vale, los has cogido el Dani de esto, ¿no? Sí, un pasado Qué guapo, tío Por ejemplo, la pasada fue con el coche que ganó el mundial en ese circuito Y la primera con el McLaren en ese circuito Y aquí, ¿que Schumacher? ¿Era Schumacher este coche? Sí, pero entonces yo lo tengo Por ejemplo, la del 2007, ese Kershino Por lo de San Juan Chau, que ganó Raycon Antes de parar a boxes, ¿tengo que poner algo en la de esto? Me han pegado cinco segundos, tío, de stop and go ¿Y eso? ¿Por qué? Por saltarme ya no sé cuántas veces Bueno, saltarme no Por tocar los pianos demasiado, ¿sabes? Claro, claro Hay que ir muy al loro, tío Pues no sé cuándo parar, tío ¿Vosotros qué haréis? A la siguiente vuelta, pues Yo no me acuerdo quién era mi compañero de boxes Porque si paramos a la vez, uno de los dos se queda afuera, ¿no? En teoría, sí Yo me encuentro muy cómodo ahora, de momento, con los neumáticos No, 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 no No, 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 no ¿Qué pichón? ¿Viviste la hostia, no? ¿Viviste? Sí, verdadero Así que lo aprovecharía bien Paro ahora Paro ahora, ¿eh? Como rompía el herón, sé parar ahora Estoy a punto de llorar de emoción, tío Tercero Nunca me había visto tercero Vale, no nos molestamos nadie, ¿eh? Ni nosotros Así que genial Aunque Tú sabes primero porque yo tengo que cambiar la héroe Así que Ojo No, 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 no Compañero en boxes, mierda Qué putada, tío Ahora quería parar Compañero en boxes Sí, sí, sí Sigue una vuelta más Sí, sigue una vuelta más Si no tiene mucho de gaste No, no La verdad es que Como aquel que dice Podría acabar con estos neumáticos Hostia Freebox primero, tío Esto lo tengo que Tengo que editar el vídeo Para que parezca que he ganado Corta esa hora En plan He ganado, chico He ganado Como va a salir un Ferrari en podio Los ingenieros estarán llorando de emoción, Saúl Sí, sí Vas tú mejor que yo Oye, vamos Bueno, tienen queja He, 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 he He, he, he Es obligado Es obligado, ¿no? Parar Sí, sí Una vez Al menos Uy, para el siglo, fuera Hostia Vale, vale Penalización, tío Sí Sí Quinto 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 me va a pasar ahora Miguel El safety car Por cierto Está activado, ¿no? Hasta que Hostia Dani detrás, tío Qué iludio Como quede por delante Dani Le voy a estar enviando mensajes Tres días Estás enviando mensajes 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Encima esta carrera, me parece a mí, se va a hacer todavía más pequeño. ¿Soy tan larga? A mí, esta sí que se me hace pequeña. ¡Gracias! Sí, que va a pasar rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, se me pasa. Esta, sobre todo, mucho más rápido que otras. Es difícil. Y no tienes tanta oportunidad para remontar aquí. Hay que ir más a piñón desde el principio. Yo intentando que no me atrape Dani, intentando atrapar a Miguel. Yo voy detrás de mi hijo. No has tirado. Estamos todos en puntos, ¿eh? Que sí, pero... Sí. ¿Hasta cuál puntual? 15. Pues yo estoy al 15. Pero bueno, tengo aquí a RGH y a unos cuantos que igual no se va a adelantar. En teoría tengo mucho más de lo que ellos. Vamos a ir acercando, así que... Se le acaban las vueltas, coño. ¡Hostia! Ha roto a Lebrón. Ha roto a Lebrón. ¿Se lo vio solo? Por los pavos. Sí. No hay nada. Sí. Pues... Ya, vamos. No hay nada. Pues... Hostia, le falta una marcha a este coche, ¿eh? Sí, sí. En la recta, vamos. Sufre. Fuera Seto Corsa estaría cagado ya porque no se rompiera el motor Hostia no tengo ritmo para pillar al Miguel tío, como no la cague, como va el tío Las sueltas del GH, es que es imposible pasarlo aquí Se va largo Vale, ya lo he pasado, se fue larguísimo Ha encontrado tránsito ahora Miguel, un piloto lento, no sé si es doblado o alguien que tiene problema No sé, si tienen problemas a lo mejor sí, si no... Ah, es Titanium, hostia, es Titanium Vale, Titanium era doblado, ¿no? Sí, sí Vale, yo estoy en 13, he ganado dos más Puta madre Hostia, sí, ¿qué le ha pasado al Dani? Ha trompeado, igual que Miki Me he puesto ahí a recortar, a recortar y lo he puesto en el duro Yo me he acercado mucho a Miguel cuando estábamos con Titanium Pero, nada tío, me he estado mucho para adelantar a Titanium, me he vigilado mucho He ido muy precavido y no... Guau, guau, casi pierdo el coche ahora tío Uff Pues ten cuidado que de última vuelta ya Sí, sí, casi lo pierdo ahora tío No te la jueces, no te la jueces innecesariamente Es que tienes muy buena posición Lluya en 10 minutos, me acaban de decir 10 minutos estamos en el bar ya Sí, sí Así que cojo el paraguas al salir O en el bar o en la ambulancia Hostia, Campoy, ya ves tío Que el Sergio Abargado segundo, digo yo, ¿no? O el Adri Yo creo que sé Uff, qué nervios tío Ah, no sé Me he puesto quinto de golpe tío Os ha estampado llevaría sanción, digo yo ¿Te quedaste quinto? Quinto, quinto tío, al final si todo hallo bien Quinto Muy buena tío Sí, sí, estoy emocionado, estoy a punto de llorar Igual te reino con el contrato, eh En el próximo año Mercedes A ver, ¿no? A ver si me vuelven a llamar ¿Cuánto se pierde por hacer un estampango box? Yo he perdido 5 segundos, creo No, un estampango, un retro, en verdad Ah, hostia, pues no lo sé El retro es pasar por boxes, ¿no? Sí, sin parar Es pasar por boxes, no sé Yo creo que igual también, ¿no? 5 segundillos O más, no sé Posición 3 Escúchame, he ido rápido y estoy orgulloso ¿Cuánto has quedado? Me he quedado a dos décimas de adelantar a mi élite Séptimo Porque he llevado una sanción de mando No, hostia, si no llevas a llegar sanción Te queda sexto, ¿no? Sí Pichón, ¿cómo le das tú al final? Pichón ¿Escucháis o no? Ahora sí Noveno al final Noveno Y a ver, pues yo creo que hemos pillado unos buenos puntos, ¿eh? Sí, yo creo también Venga, ahora me van a chapar el vídeo por la cinemática esta Hostia, Miguel Eiz El Miguel Eiz iba rápido, ¿eh? ¿Quién es el de...? ¿Quién es el de los segundos, supuestamente? ¿Qué pone Howard? Sergio Ah, Sergio, vale, vale ¿Y por qué pone Howard, Claire? Porque se salió antes Se ha salido de la sala, entonces pone un piloto al azar Ah, vale, vale, hostia Si se ha salido, eso es que no estábamos contentos, ¿no? Salía peso Y Aloncillo ha quedado... Aloncillo ha quedado... Ah, descalificado, habrá roto coche Bueno, bueno Sí quedó fuera, sí, rompió coche Hostia, me lo he pasado muy bien, ¿eh? Se me ha hecho corta, ¿eh? Al final, bueno, entre la clase y lo que he entrenado antes y ti Pero unas cuantas vueltas más me hubiera molado Sí, sí, sí Aunque a mí me hubiera ido en contra, ¿eh? Porque me hubiera acabado pillando el ready Pero tú, Saúl, lo hubieras podido comenzar a remontar, ¿no? Sí, bueno, yo me adelanté ya dos Y esta pasada tres segundos en adelante, así que Una posición más hubiese ganado si hubiese sido el 50% Bueno, me lo he pasado muy bien, ¿eh, tío? ¿Sabéis ya la próxima que toca? A ver si toca con un coche más chungo Yo creo que cuando más chungo es el coche mejor me va Cuando más chungo es A mí este me iba bastante bien, era de Sí, sí, sí De dejarlo rogar La verdad que iba cómodo Es raro que no escuche el directo del Del Aloncillo Porque siempre cuando acabamos las carreras Me sale el directo del Aloncillo ¿Dónde lo miras el calendario? ¿En el Twitter? No sé, no sé dónde está O sea, yo lo tenía Lo he hecho en el WhatsApp Lo pasamos Yo voy a rebiar Yo voy a rebiar Hostia, Canadá 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 y con qué coche? Williams del 96 Ujú, ese tiene pinta a ser chunguísimo Sí, sí, sí Bueno Y además que Canadá se suele ir el coche de atrás Hostia, de aquí dos semanas, ¿no? El próximo jueves, ¿no? El otro Vale, hay tiempo, hay tiempo para entrenar ya Tú, si alguna vez queréis quedar para entrenar y eso Pues me pegáis un toque por el grupo Y quedamos La voy a copiar ¿Qué es una foto que has encontrado? ¿O la has mirado de Twitter o...? No, en el WhatsApp En el WhatsApp He puesto buscar calendario Hostia Lo he borrado Hostia, tío Se me ha ido la olla que estoy grabando No me acordaba, tío Pues sí que ha durado la grabación, tío Bueno, chavales Yo me voy a salir Sí, yo también, tío Tú, me lo he pasado muy bien, ¿eh? Lo he dicho Si queréis quedar para entrenar Pues me pegáis un toque ¿Vale? Exacto, exacto Sí, sí Como mínimo le echamos unas risas, tío A ver Venga, chicos Nos vemos Venga, que vaya bien Adiós Adiós